¡Atención aficionados de la música rock'n'roll! Este viernes 16 de marzo vienen los Lonely Boys y Lisa Morales a Manchester Music Hall en Lexington, Kentucky. Boletos de pre-venta en solo $28 y $35 el día del show en ManchesterMusicHall.com Esto es un evento de edades 18 y arriba, puertas abren a las 7 y música hasta la madrugada. ¡Vienen los Lonely Boys! ¡Los Lonely Boys! ¡Los Lonely Boys! En Manchester Music Hall de Lexington, ubicado en el 899 Manchester Street de Lexington, un lado de Ropa Arena. Más información visita ManchesterMusicHall.com ManchesterMusicHall.com ¡Ya estoy cansado! ¡Qué tan lejos estás siendo!